Me ponía a orar o me ojía y se me quitaba, pero sí me duraba un rato ese dolor aquí en el pecho. Regularmente, regularmente siempre entran los traumas de sufrir, una situación muy sufrida ya, los traumas, todas esas cosas, entran en espíritu imuníaco y entran mucho en el corazón de la persona ya. Entran en espíritu imuníaco de taquicardia, taquicorazón, ya. Muchos de palpitaciones, muchos demonios hay, infartos, son demonios diferentes, pero entran tristeza, lo todo, que afectan ya, un trauma afecta al corazón y entran demonios en sí. Escuchaba de muertos, de familiares, traía mucho en mente de familiares que murieron, los traía mucho en mi mente. ¿Ahora? ¿Ahora? No, no hoy, o sea, últimamente, últimamente. Bueno, y yo... Siento que me atacaban nuestros espíritus de muerte. ¿Te acuerdas que yo reprendí de eso? ¿Ahora que lo escuchaba usted? En mi mente, eso de que yo los traía en mi mente hace tiempo, me ponían pensamientos como de que yo también voy a morir, como ellos murieron. Sí. Que perdía dos de mis hermanos, a mi padre. Y ellos vienen a mi mente y ponían eso de que yo también, como ellos, iba a morir. Sí. Y ahora que lo escuchaba usted... La mentira del diablo y luego la doctrina también, escuchando ahí. Y la enfermedad, o sea que... Aunque tú creías y a veces acá con nosotros y todos experimentabas, ¿no? Lo que es la oración y todo eso. Pero de todas maneras estabas allí y siguiendo la doctrina. Y lo seguías escuchando. De la doctrina que ellos enseñaban, o sea que... Bueno, gracias a Dios. Gloria. Y gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo. Por hacerme libre. Así, hermana. Manténgase en oración, hermano. Manténgase pegada a la palabra de Dios. Escuchen siempre alabanza, gozosa, reprendiendo. Así no que a la espiritual. Sigan los videos que tengo ahí. Hay videos de conferencias de liberación. Que son buenas para que ustedes ya, la gente pueda practicar liberación. O tu liberación. En su hogar. Tienen que reprender en su hogar. Luego no han querido volver a la vuelta por ahí. O los amigos de su demonio han querido volver. Maldar a su demonio. Tienen que ponerse firmes de su casa. Guerreando siempre en el nombre de Jesús. Sí. Tienen ningún derecho legal. Dejamos no fuera de mi casa, cuarto o fuera. Aquí en el nombre de Jesús siempre. No una sola vez a la semana. No una sola vez al día. Constantemente. Manténgase siempre en alerta. ¿Veis a Jesucristo? Sí. Voy a hacerlo. Claro. Que sí, desde que me levanto pongo la alabanza y no puedo dormir igual. Me pongo la alabanza y me pongo a orar. Pero sí, creo que necesito más. Mi casa creo que necesita mucho. Amén. Todo en esta forma. Gloria a Cristo. Amén. Amén. Amén.